En el marco de las actividades por el Día Internacional de los Museos, se montó un espectáculo de alebrijes iluminados con luces de led en el patio central del Museo de Arte Popular. Se trata de alrededor de 25 figuras de seres imaginarios con colores vibrantes y fisonomía fantástica, propiedad de los artesanos que colaboran con el museo. Al respecto, Luis Armando Aza Remus, director de operaciones del recinto, detalló en qué consiste el espectáculo de los alebrijes iluminados. Los alebrijes iluminados es una derivación de los alebrijes monumentales tradicionales hechos en cartonería. Estos ya están innovados, hay en papel, en tela, en PET, en materiales reciclables, pero básicamente todos se iluminan con tecnología de LED, pero siguiendo y respetando la tradición de los alebrijes, porque los alebrijes finalmente son animales fantásticos de nuestra cultura, muy particulares, pero sobre todo por el color que tienen los alebrijes iluminados. Los alebrijes iluminados todavía más, porque son característicos de nuestra cultura. El espectáculo de los alebrijes iluminados se repetirá el 25 de mayo, en el marco de la Noche de Museos de este mes. Este espectáculo continuará realizándose cada fin de mes hasta diciembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.